¿Puede iniciar, señor magistrado? Doctor, tengan buenas tardes todos los presentes. Son dos de la tarde con 31 minutos del día 20 de septiembre de 2023. Doctor, tengan buenas tardes. Doctor, doctor, Ministerio Público, le presenta un pedido de revocatorio de pena suspendida por pena efectiva. En ese sentido, vamos a hacer la palabra de Patrick Rosales para sus acreditaciones, a ver. Doctor, Ministerio Público, agregue su favor. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con los presentes en la audiencia virtual. El pedido específicamente es para molestar, no para revocar. Primero, mi nombre es Aldo Ruflán Villegas, fiscal provincial de la segunda corporativa peníntica. Con domicilio procesal en Girón Virrey, Toledo 436, segundo piso. Casilla electrónica 51548, celular 994394719 y correo electrónico a rufrantej.mpfn.gov.p. Gracias. Ya, doctor. Con la previsión que ha realizado en todo caso. Doctor Juan González, a ver, acredite usted. Buenas tardes con todos los presentes. En el momento del oficio, números 557-2023, emite por su despacho, por decir la defensa y calidad necesaria de Percy Ramos Fernández, el defensor público Juan Carlos González Apaza, registro privado de Lima, 49, 26, 7, en el momento del progreso de Gerón Agustín Gamara, 3, 27. Número de celular, 9, 7, 6, 7, 6, 25, 5, 1, con casilla electrónica 10, 20, 56, señor magistrado. Doctor, a ver, señor Diómenes. Señor magistrado, con el saludo cordial de la tarde, del mismo modo a todos los sujetos procesales, concurre por parte del imputado, el abogado Diómenes Crispín Antoy, con registro K517, casilla electrónica 10, 81, 84, correo electrónico vcl.abogados.gmail.com y domicilio procesal en el Girón Torre Tagle, 176, cercado de Huancabelica. Acreditado, señor magistrado. ¿Se encuentra su patrocinado, doctor? Señor magistrado, mi patrocinado está en una zona sin cobertura, hace un momento me comuniqué, tiene dificultades para acceder a la plataforma, del mismo modo he tratado de hacer la comunicación por llamada simple y no ingresa, señor magistrado. Ya, ya doctor. De todas maneras, doctor, hay que participar con la medalla, con su distintivo correspondiente. Señor magistrado, ante todo pido las disculpas del caso. Me encuentro en retorno de la localidad de Paucará, donde tuve otra audiencia. Mil disculpas, por favor. Pido la dispensa por esta sesión. Muchas gracias. Ya, doctor. Ya, pues, doctores. Agradeciremos por su presencia al doctor Juan González, que acaba teniendo en cuenta que es abogado de la ofensa pública de la penal. Igual, si considera necesario, podría permanecer en la plataforma, de lo contrario, abandonar ese recurso. No teniendo en cuenta que es una sesión que tiene carácter público. Estarían ya notificados, doctores, en todo caso, ¿no? El imputado y también el Ministerio de Público se encuentran presentes. No sé si habrá alguna escrito pendiente que sea de dar cuenta. A ver, a todos, no hay ni un favor. Señor magistrado, muy buenas tardes. Sí, con los presentes. Revisado el sistema integrado de justicia, no se evidencia ningún escrito pendiente. ¿Alguna observación para poder instalar la audiencia, doctor, del Ministerio Público? No. ¿Usted, doctor Diómenes? De esta parte, ninguna, señor magistrado. Gracias. Gracias, doctor. Damos por instalar la audiencia y cedemos la palabra a ver al doctor del Ministerio Público para que pueda realizar su requerimiento de la administración. Adelante, doctor. Bien, gracias. Con fecha 12 de marzo del año 2022, se emite una sentencia conformada en la cual se condena a Percy Ramos Fernández a tres años, cinco meses y cinco días de pena privativa y la libertad con carácter de suspendida, la misma que inicia el 11 de marzo del 2022 y debe culminar el 15 de agosto del año 2025. Con el periodo de prueba de tres años bajo reglas de conducta, como son, pues, la de A. Prohibición de ausentarse en lugares sumisibles sin preautorización del juzgado. B. Comparecer en forma de sólido y obligatoria cada 30 días al juzgado de ejecución de sentencia para informar y justificar sus actividades y firmas en el libro correspondiente al control biométrico. Y. C. Reparar el daño ocasionado por el delito que consiste en pagar, pues, la reparación civil. A la fecha acordada. Bien. Bajo percibimiento de reavocarse la conversión de la pena conforme al artículo 59, numeral 3 del Código Penal. Así lo decía en la sentencia. Bien. Con resolución 1 de fecha 5 de abril de 2023, se exhorta al sentenciado Percy Ramos Fernández el cumplimiento de las reglas de conducta. Asimismo, mediante resoluciones 5 y 6 de fecha 23 de diciembre del 2023, 16 de enero del 2023, se lo vuelve a exhortar el cumplimiento del control biométrico e informar sus actividades. Con fecha 6 de julio, se ha tomado a conocimiento el reporte de medidas coercitivas registradas del presente expediente que el sentenciado Percy Ramos Fernández no ha cumplido, pues, con registrar sus firmas en los meses de mayo y junio del 2023, como tampoco ha presentado documento alguno que justifique su inasistencia. Ante ello, pues, se le solicita el correctivo previsto en el inciso 1 del artículo 59 del Código Penal. Esto es una amonestación al sentenciado. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Usted, doctor, adiós, Meneza. Gracias, señor magistrado. De esta parte procesada, señor magistrado, nos allanamos a lo solicitado por el representante del Ministerio Público, no obstante, señor magistrado, ya, como hemos conferenciado con mi patrocinado, él se encuentra arrepentido, ¿no?, de no haber cumplido con lo establecido en la sentencia, y le hemos solicitado, y a través de la defensa técnica también, señor magistrado, nosotros, en efecto, ya mi patrocinado va a dirigirse a la, ¿no?, para el día de mañana, a más tardar, este, en transcurso de esta semana, en todo caso, a efectos de cumplir con lo establecido en la sentencia. Muchas gracias. ¿Algo que aclarar, doctor? ¿Algo para agregar, doctor, el Ministerio Público? No, que simplemente existe, bueno, se me ha notificado con fecha 6 de julio del 2023, un escrito ingresado el 6 de julio a las 4 y 53, por el cual el señor Percy Ramos Hernández habría justificado su inasistencia a la firma del día 12 de junio por haber estado haciendo, pues, labores de faena en el, entiendo, en el centro de poblado de Guanaspam. Sin embargo, ello no era óbice, pues, para proceder a cumplir conforme a la sentencia conformada que se ha hecho mención, en la cual él mismo se obliga al registro cada 30 días, sin embargo, después de esa fecha tampoco lo ha hecho, ¿no? Entonces, este, pedimos que aplique el correctivo previsto en el inciso 1 del artículo 59, que es simplemente amonestar al sentenciado, Que no es una medida muy gravosa, sino simplemente es una llamada de atención para que pueda cumplir con sus obligaciones de acuerdo a la sentencia estipulada y conforme al artículo 4, el texto único ordenado de la ley orgánica por juicio. Gracias. Finalmente, con usted, doctor Diómenes, no sé si tiene algo que agregar o ya conmina su participación. Nada más que agregar a la señora magistrada, muchas gracias. Doctor, en todo caso, tiene que coordinar con su patrocinado de que concurra a firmar porque no solamente era una regla de conducta, no solamente es que se pague la reparación civil, ¿no? Esto estaría cancelado, pero aparte de ello es su registro, aparte de reparar el daño ocasionado, el registro cada 30 días, incluso la previsión de ausentarse en el lugar, y esto está indicando que en caso de incumplir de cualquiera se le iba a revocar, de cualquiera de estas reglas de conducta, entonces eso explíquenle bien, no sé si se lo había explicado bien, por eso tal vez, bueno, el autor que se le moleste, entonces en ese sentido autores, bueno, sabía que el que ya otro tiene una sentencia conformada del 2022 de marzo en la que se le ha sentenciado el señor Terce Ramos Fernández, es una pena que haya sentenciado como todos en este momento se le ha impuesto tres años y comer cinco días con carácter de suspendida pero de prueba de tres años, tres años y iniciaba en todo caso el 11 de marzo el 15 de agosto del 2025 la pena pero de prueba tres años en base a esto conforme ha indicado el autor del ministerio público ahora el requerimiento que se le ha realizado al señor para que pueda acercarse al juzgado concluir y registrar su firma teniendo en cuenta esta sentencia que se ha mencionado que estaba condicionado en todo caso estaba suspendido la sentencia a condición de la prohibición de ausentidad de datos sin otro investigado con pasión de manera mencionada cada tres años de registrar su firma y informar su actividad y después de daño ocasionado en caso de cualquier de las conductas se le iba a proceder con un artículo del código penal entonces verificando como se advierte hemos hecho un requerimiento en varias ocasiones al señor y está notificado si el domicilio es real se le han explicado estos requerimientos sin perjuicio también se le ha notificado su domicilio procesal estoy verificando acá al autor de homenes en respuesta presente y pese a estar notificado tanto a su real y procesal respecto al cumplimiento el requerimiento hasta el cumplimiento el señor conforme se tiene de la del registro de registro reporte de media colectiva registrada el señor Ramos Hernández Perci agosto no se ha presentado septiembre no se ha presentado también en el mes de agosto de agosto de 2022 tampoco no se ha presentado para 2023 agosto siempre figura acá como no presentado el mes de julio sí con el crimen como indicado el autor del ministerio público es una pena que va a vencer el 2020 después de tres años y pues solamente por esta ocasión se le va a molestar teniendo en cuenta pese a estar tomando pese a tener conocimiento de los requerimientos pese a que se le ha notificado y más y más aunque ellos han participado y el ministro está dando sus palabras de que va cumplir si el caso no fuera así se le iba a revocar pero por esta ocasión si aplicaban de manera razonable y como indican solamente vamos a poner 59 el inciso 1 que es la amonestación solamente se va a amonestar pero sin perjuicio que implica que ya más adelante de acuerdo a la conducta que el señor que esté firmando no igual desde el caso previa petición del ministerio público también se resolverá lo que corresponda en caso lo solicite siendo así doctores por esta ocasión vamos a quedar fundada la petición del doctor del ministerio público en el sentido que se le amonesta al señor Ramos Hernández Persi a quien se le ha sentenciado por leído de omisión a la asistencia general en la área de menor edad otro punto fuerte sin perjuicio de ellos se le requiere se le requiere a que cumplan con las reglas de conducta entre ellas es la prohibición de ausentarse del lugar donde recibe el señor del juzgado y comparecer cada 30 días al juzgado a registrar su firma y informar sus actividades bajo el procedimiento de casos de incumplimientos en todo caso se va a proceder conforme a actividades del código penal previo requerimiento por parte del doctor del ministerio público disponemos que se notifique la presente resolución una vez que se faccione el acta a su domicilio real del sentenciado y sin perjuicio se notifica sus casillas electrónicas los diputados y todo el defensor en ese sentido sería la resolución no sé si se da una precisión o una aclaración para acudir con la audiencia doctor del ministerio público sí doctor le pido por favor que también se nos notifique en la casilla electrónica el contenido de la resolución una vez faccionada el acta para llevar el control correspondiente gracias ya doctor doctor diómenes de esta parte ninguno señor magistrado hay que disponer en la parte final del acta doctor una vez que se faccione el acta se le hagan llegar a sus casillas electrónicas el doctor del ministerio público y el doctor de defensa investigado de sentenciado se va a pasar la resolución diario hasta luego doctor buenas tardes buen día a todos señor maestra